Y conforme, enfrento torpemente la mañana, la pobre cafetera esclavizada. Sopla y resopla, salta y resalta. Me emociono de noticias, a su bola, que enfermas de sopa se van las horas. Y mientras que me hundo en mis subjuntos, no encuentro solución para mis asuntos. De inconforme, que resorte, prolifera, a ver si explota ya la cafetera. Sopla y resopla, salta y resalta. ¿Qué hacéis hoy en Astusio? Hacemos un trabajo como cantautores, yo María Elena, Mane Ferrer, las dos somos compositoras, somos intérpretes también. Y bueno, la intención es mostrar el trabajo musical que hacemos, que es un trabajo de novísima trova, donde está implicada la poesía y donde está implicada también la música tradicional, folclórica, cubana. Intentamos buscar un sonido propio y mostrar un poco textos, no de Cuba, sino de nuestra vida aquí, porque al fin y al cabo vivimos en Europa, vivimos en Cataluña. Y bueno, en este día de San Jordi, qué mejor ocasión, ¿no?, para mostrar en el día de la literatura y del libro, trabajos de literatura expuestos a través de la música, que es la nueva canción o la novísima canción. Son composiciones propias, tanto de Mane Ferrer como Mías, como también una versión de Paco, que es catalán, de un poema de Nicolás Guillén, una musicalización de La Palma Sola, que es un poema de Nicolás Guillén. Y bueno, en general, esto es lo que hacemos, música propia. En el caso, por ejemplo mío, pues una de las canciones justamente se llama Luz Mediterránea, porque explica un poco la situación de Barcelona, de Cataluña, en general de España, que es un poco también del mundo, ¿no?, de esta falta de esperanza, ¿no?, que se vive y a pesar de todo de esta luz mediterránea que nos inunda, que nos da fe, ¿no?, que nos inspira. Creo que la música hoy día, a través de esta crisis, donde también han perecido las grandes discográficas, la música tiene el poder de llegar y de difundirse muchísimo más fácil que hace 10 años, en el sentido de difusión, porque también tenemos que decir que hay mucha información, que hay mucha creación, y por tanto cuesta trabajo también llegar, ¿no?, a un punto, ¿no?, de que te conozcan muchas personas, etcétera. Pero yo creo que sí, que la música tiene ese poder de poder penetrar y poder llegar sin depender de un teatro, etcétera. Puedes hacer música, como lo hago yo en mi casa, en mi estudio que tengo en casa, y puedes colgarla en la web, puedes hacer tu propio disco y luego puedes difundirlo, puedes hacer una web. Y esto nadie lo puede parar, por eso la música tiene el poder que tiene, no lo pueden reprimir tan fácilmente, no lo pueden censurar tan fácilmente. Tra배 al proyecto, sea con eso la música, que la música tiene el poder de llegar a la gente más afect nước cuesta, todo está alta. del atardecer, guardián del atardecer, sueña sola, la palma sola va soñando, palma sola se va libre por el viento, libre y sola, suelta de raíz y tierra, suelta y sola, pasadora de las nubes, palma sola, palma sola, palma sola, palma sola, la palma que fue en el patio nació sola, la palma creció, la palma creció, la palma creció, la palma creció, la palma que fue en el patio nació sola, la palma creció, 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 la ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven, cazadora de las nubes, suelta de raíz y tierra, la palma que está en el patio! Bajo la luna y el sol, bajo la luna y el sol, bajo la luna y el sol, vive sola. En su largo cuerpo fijo, palma sola, sola en el patio sellado, siempre sola, guardián del atardecer, guardián del atardecer, guardián del atardecer. Sueña sola, la palma sola, soñando, palma sola, se va libre por el viento, libre y sola, suelta de raíz y tierra. Sueña sola, suelta y sola, cazadora de las nubes, palma sola, palma sola, palma sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!